La reinauguración del Círculo Infantil Antonio Barrera Labrada en Puerto Padre es una de las obras sociales en saludo al 26 de julio, acción que a su vez permitirá alcanzar mayor desarrollo en los procesos y actividades educativas. Con una matrícula de 159 niños en las edades comprendidas desde 1 hasta 5 años, la institución recibió transformaciones constructivas del pasillo principal, salones, locales y áreas de juego, así como la pintura de los mismos. Familias, comunitarios y trabajadores del centro agradecen a las máximas autoridades del territorio por tan noble gesto en medio de la crisis económica que enfrenta el país. Reabrimos la puerta de esta insignia institución infantil, primera de su tipo en nuestro municipio, tras una reparación y mantenimiento con un presupuesto asignado de 265 miles de pesos. Todo utilizado en garantizar el desarrollo de los procesos y actividades con la calidad que se merecen los niños y familias beneficiados en este servicio. La institución infantil, primera de su tipo creada en la localidad, no fue seleccionada al azar para el remozamiento. Este centro fue seleccionado porque se encontraba en el plan de reparación y mantenimiento para este año de la Dirección Municipal de Educación y bueno, teniendo en cuenta las acciones de reparación y mantenimiento que se hicieron aquí, fue seleccionado en el Consejo Popular para hacer el acto, no solamente por ser centro de reparación y mantenimiento, sino por todos los resultados que obtiene en el trabajo con la familia, en el trabajo comunitario, en el apoyo en todas las actividades que se realizan en la comunidad. Es un círculo infantil que refiere sus resultados a nivel municipal. El círculo fue estimulado en el día de hoy también por todas las organizaciones políticas y demás que se encontraban aquí. Hoy recibimos un círculo infantil totalmente remodelado y totalmente acorde a las exigencias que tiene la educación para que nuestra familia se sienta mejor acogida. El círculo infantil Antonio Barrera Labrada en Puerto Padre abrió sus puertas en el año 1963 y en simbología con la obra de la artista mexicana Electa Arenal, forma desde entonces a niños del futuro. Desde Puerto Padre, Daimarelis Pérez Lara, LTV Noticias.